Deja tu like y la vas a tener enorme A mi me funciona A mi tambien What's up Que paso Bienvenidos a batalla de hembras diseñadoras Temática Ghoster Crazy Quien no sepa quien es Ghoster Crazy Es porque no vieron la animacion que subi Hace un bienvito atras Es una animacion que yo habia hecho a los 14 y 15 años De un personaje llamado Ghoster Crazy Obviamente Y bueno que la habia armado todo un lore Y la habia encontrado en un disco Y fue con una nostalgia Que dije lo tengo que subir en el canal Y no se me pinto hacer una batalla de hembras diseñadoras Y que cada una Dibuje a su estilo A Ghoster Crazy No se imaginan lo epicos que son Los dibujos osea No les di ningun tipo de restricion Simplemente que no lo hagan enorme No 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 Que mantenga las proporciones y que sea epico Y van a participar 7 hembras diseñadoras Y ustedes pueden votar Que participante ganara En la descripcion esta un straw poll Donde van a poder votar Y ojito ojo al piojo Que esta votacion va a ser muy importante Porque quien gane No solamente va a ser obviamente la ganadora de la batalla Sino que va a ser la ilustradora De la serie oficial de Ghoster Crazy Se mira como que estas de adorno ¿No? Si Dejame Yo tipo soy como para atraer visitas Ah no Acá esta la tarca No no bueno yo no Eso no Seguramente va a decir Eh pero vos Anderface se va a tardar mal No Vos tranquilo Que una sola persona se va a encargar De la serie de Ghoster Crazy Y va a ser capitulos bien cortitos Pero graciosos Osea van a ser capitulitos Lo que tengo pensado hacer con Ghoster Crazy Asi que La ganadora de esta batalla Va a ser la ilustradora oficial Asi que Estan esas dos cosas Tiene que elegir El estilo que más le guste Y tambien el estilo que más le guste Para un comic Tiene que estar ahi Equilibrado Asi que Sin nada mas que decir Les dejo con los speedpaints De todas las participantes Que son Una maravilla Y con una musica de fondo Epiquisima Debajo de la descripcion Voy a dejar todas las canciones utilizadas Que son covers Hechos por unos Genios Genios Y Pelek Ah ¿Pasa que no es genio? No Es un dios Mal Arriba Pelek Asi que Sin nada mas que decir Los dejo con los speedpaints De Ghoster Crazy Y tambien les voy a dejar En la descripcion La animacion Mira te estoy tapando la cara Con la animacion Bueno Aún me tapas la cara Con las manos Dejame en paz Vamos abajo Los speedpaints Va Decí va Va Bien Jajaja Dejame en paz Dejame en paz ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!